Hoy estamos muy pendientes de una explosión de gas en una vivienda de Tarancón. Parece que todo se debe a una fuga en una bombona de butano. Hay un herido grave, un joven que sufre quemaduras en las manos y en el pecho. Hemos tratado de averiguar qué ha ocurrido. Ocurría de madrugada en esta vivienda de Tarancón. Mientras sus padres y su hermano dormían, el joven de 23 años fue a encender un interruptor de la luz en una de las habitaciones cuando la explosión se produjo afectándole directamente a las manos y el pecho, donde tiene quemaduras graves. ¿Conoce al chico? Claro, ¿cómo no me va a conocer? ¿Le han dicho si está bien? No, yo al chico no lo he visto, ya se habían ido... Los padres han dicho que se lo llevaban a... A Getafe, ¿no? A Getafe, ¿no? Se lo ha llamado a Getafe. Los vecinos del barrio se han despertado con el estruendo, pero todos pensaban que venía de otro sitio. Yo sentí la explosión, ir a más. ¿Me sentí más? Claro. Yo digo un golpe de coches, es lo que te imaginas. Cuando han salido a la puerta de su casa, se han encontrado con los bomberos, la policía local y la Guardia Civil que se han desplazado hasta la vivienda para ver qué había ocurrido. Usted estaba aquí en su casa, ¿no? Sí, 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 yo estaba aquí en mi casa. Sí. ¿Y qué pensaba que ha oído? El golpe, pero vamos, yo me creía que era el badén ese que han puesto ahí que pegan muchos golpes y yo creía que era eso. Cuando ya he visto de venir los bomberos, las ambulancias, y digo, pues esto ya es algo más gordo. ¿Usted se ha enterado de...? Yo he creído que era un tren y me he puesto loca de contenta porque iba a llover. O sea que... Y al final, mire, que ha sido una parada... Claro, ha llamado mi hija y dice, mamá, dice que ha explotado algo en casa de la vecina, pero nosotros no... Es que hay que tener mucho cuidado con las estufas. ¿A usted le da miedo? Y es que... Si es que no, yo no sé ni lo que ha sido lo que ha explotado. He visto ahí una botella de butano, pero yo no sé si ha sido la botella o si no ha cocina. Han dicho que había sido una cocina. La familia, todavía nerviosa por el estado del joven, no ha querido hacer declaraciones ante cámara. Nos han contado que un helicóptero le ha trasladado a la unidad de quemados del hospital de Getafe. Las causas de la fuga de gas todavía se están investigando.